El día de ayer en el país se vivió una jornada intensa, ya que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, lo que provocó un festejo masivo pues por primera vez tomó el mando una persona que no pertenece a los partidos del PRI y el PAN. En el momento histórico hubo muchas personas y hasta famosos que hicieron acto de presencia en los eventos protocolarios, y una de las que más llamó la atención fue la presentadora del matutino de Televisa Hoy, Galilea Montijo. Como informamos recientemente, a través de las redes sociales Galilea presumió contenta su presencia en el Palacio Nacional, en donde el nuevo mandatario mexicano ofreció un banquete a los invitados especiales. Al lado de su esposo compartió imágenes de su encuentro con personalidades como el rey Felipe VI de España. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje, que carisma el del rey. Más tarde en el Zócalo de la Ciudad de México se realizó el Festival Cultural Amlofest, en el que también estuvieron Galilea con su esposo, Fernando Reina. Sin embargo, cuando la famosa apareció en las pantallas gigantes que proyectaron el discurso de López Obrador y las actuaciones de los artistas, se escuchó un sonoro abucheo según la crónica del diario El Universal. Lo anterior, debido a que luego del triunfo en las urnas de AMLO, Galilea fue protagonista de una polémica, pues muchas versiones aseguraban que ella había prometido irse de México si triunfaba a la izquierda, pero ella siempre negó tales afirmaciones. Además, como parte de sus labores con la televisora Galilea ha promovido iniciativas de gobiernos y partidos políticos, lo que le ha ganado el enojo de un sector de la sociedad. Con información de la opinión, YouTube y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!